Olvida La voz que representa los poderes de nuestra patria La voz que se negra también el bicentenario de Astro Perú Amigas Artibales Pregúntale a tu corazón si aún se acuerda de mí Pregúntale si quedó huellas que hablen de mí Y si te dice que no, olvídalo que pasó Olvídalo, olvídalo, olvídalo que pasó Olvídalo, olvídalo, nada o no entre los dos Olvídalo, olvídalo, olvídalo que pasó Olvídalo, olvídalo, vos de cuarto recor ¡Eso! Para todos ustedes, lo que nos están viendo en casita, en diferentes lugares, de Santitos Artibales Siga compartiendo Para Saturnito, la rica cruz Y unita cálida en el cielo Una más, una más Y para ti, Jesúsito Chávez Pregúntale a tu corazón si aún se acuerda de mí Pregúntale si quedó huellas que hable de mí Y si te dice que no, olvídalo, olvídalo que pasó Olvídalo, olvídalo, olvídalo que pasó Olvídalo, olvídalo, vos de cuarto recor Olvídalo, 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 olvídalo que pasó Olvídalo, 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 nada o no entre los dos Olvídalo, 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 olvídalo que pasó Olvídalo, olvídalo, vos de cuarto recor Vamos Esa linda Santibales para todo el mundo Nuestra reina de reinas Vamos, perpito Y todos a ver con las manos arriba Esa bellecita ahí con la movida Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Así se goza Otra vez otra vez Zapateadito, 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 zapateadito Eso Arriba a su garotón Orquida Baca ¡Añita Santiballe! ¡Qué hermoso nuestro folclor meruano! Hace que muchos se identifiquen.